El Cumbia El Cumbia Eres tú mi linda Mari El motivo de mi amor Por eso te canto Mari Con cariño y con fervor Y esto es el amor De la Cumbia Cien por cien con gana El grupo Y es ¡Opa! ¡Opa! Más de Conteras ¡Baila baila! Mi canto es para ti, Marimar y de mi corazón Porque yo te quiero, Marimar y tú eres mi inspiración Yo te amo tanto, Marimar y eres toda mi pasión Por eso te doy mi vida, eres dueña de mi amor Eres tú mi linda, Marimar y el motivo de mi amor Por eso te canto, Marimar y con Cali, con temor Marimar y el motivo de mi amor Marimar y el motivo de mi amor Marimar y el motivo de mi amor